Muy buenos días viajeros, tengo el honor de daros los buenos días desde Yosemite, el parque nacional más visitado de todo Estados Unidos y seguramente el más conocido junto a Yellowstone. Esta es la meca de los escaladores de todo Estados Unidos, ya que aquí es donde nació la modalidad de Free Solo, que es la escalada sin cuerdas. De un vano seguramente aquí encontrarás la pared de granito más conocida del mundo, el capitán, así que en castellano. Nosotros no hemos venido a escalar, hemos venido a hacer hike, si el tiempo nos lo permite, que no lo sabemos. Así que antes para coger fuerzas vamos a desayunar aquí, en esta cabaña que es impresionante, sin palabras, sin palabras, así que vamos. Así que llegue a la humanidad. Esperenos lo que es moi. ¡Bien сказал! ¡Gracias! bueno pues nada más entrar en yosemite tenemos el túnel view esta auténtica maravilla aquí podéis ver el capitán el hat dom y las biblioteca es impresionante esta vista la bienvenida que te da yosemite y y y y Este es el famosísimo El Capitán Que escaló Alex Honol hace poco Escaló The Nose sin cuerdas Son mil metros de pared vertical de granito Espectacular Tres veces la Torre Eiffel Y aquí está el Half Dome Que es el origen del logo de la marca Norface Porque lo hicieron unos escaladores de aquí La leche Miguel, eh A disfrutar que ahora tenemos un trekking maravilloso por delante Vamos, 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 vamos Ritmo 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 Yosemite Pues desde aquí que estamos A tomar por saco Te llega el agua De la catarata Es una pasada Y aquí veis esta impresionante cascada Más bien que catarata Y justo detrás El inmenso Capitán ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí hay gente en el capitán que lo sube Hace un free solo, suben sin cuerdas Pero llevan un paracaídas para si se caen tirarse Cuidado que viene un escalador Y lo voy a subir yo ahora Es el taller Veréis, lo vamos a ver Pues hemos decidido que vamos a hacer el Mist Trail It's a mystery to me We have agreed, but we have agreed You think you have to walk more than you and me Until you have it all, you won't be free Society, you're a crazy breeze I hope you're not lonely Without me Ya estamos cerca de la primera cascada Y lo que es más impresionante es El estruendo que escuchas al caer al agua Agones option ¿Cuál es el agua? No Todas las hebras Agones ¡Suscríbete! ¡Empapado! ¡Estoy completamente empapado! Ya hemos subido arriba de Bernal Fall. En 3,9 kilómetros subes un desnivel de 300 metros que cada uno de ellos vale su peso en oro. Espectacular las vistas. Esto es lleno de ardillas, te llega la lluvia. Esto es la hostia, hay que venir aquí. Eso es, yo no lo quería decir tal, lo quería decir más fino, pero es increíble. ¡Wow! Pues bueno, esto es la mitad del hiking y nos ha llevado yo creo que alrededor de una hora, una cosa así. Y después de esto está la otra, la otra catarata, que nada, pues ahora vamos ahí. Y esto es increíble, o sea, arriba ver bajar el río es un espectáculo esto, es lo mejor que tiene Estados Unidos, sin ninguna duda. La naturaleza y lo amable que es la gente, que son súper amables todos. Sip! ¡No! Sip! Sip! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos flipados Esto se podría hacer más deprisa Pero como a cada dos pasos te paras a hacer fotos y vídeo Y mirad, escuchad, es que se oye ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!